Chacarera Buscando la salamanca hasta los montes de ayer Fui pidiendo para ti Fortuna, fama y poder La noche volvió a soltar antes del amanecer Ay, hola fama, señores ¿Tú sois? Un gancho con plumas de oro Cantando bien de un portal Y dentro puede ver Los padres de verdad Sus estrellas consignaron A sentir la vida en el mar Yo soy el árbol más viejo Que existe en nuestro hogar Muchos siglos en el país Yo no le voy a preguntar ¿Cuál es el que me recibe? De la ausencia de su país De lejos escucha un voto Que sufre de atardecer Y en el modo que es doble Tu río nos hace ver Que en el aire hay chacarera Que regresan del ayer Arriba, 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 arriba Un poco fui conociendo Secretos del socavón Que no hay planta ni elixir Que sirvan para el amor Que hay un tiempo que está unido Con las memorias del sol Con las memorias del sol La febrera, arriba, 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 arriba Y alguna vez sucedió El dinero no puede ser Pero es una condición De por tu vez el sol Que resguarda el corazón De lejos escucha un voto Que sufre de atardecer Y en el mundo que es doble Tu río nos hace ver Que en el aire hay chacarera Que regresan del ayer Que regresan del ayer ¡Gracias!